Si hubiera tiempo me ajustaría a esto. Lo llevo muy ceñido al pecho. Muy buenas, soy Isaac, miembro del grupo de Softcomball Barcelona y del grupo del Art Parabellum. Y hoy os traigo la review de la Cota de Maya David. Así que, sin más preámbulos, vamos al vídeo. Muy bien, pues el producto en sí se trata de la Cota de Maya David de la marca Mithelon. Entonces, en la descripción del producto que podemos encontrar en la página web, nos dice que esta Cota de Maya puede ser llevada sin gambesón debajo. Pero aún así, yo lo considero necesario porque si no fuera por el gambesón, pues se nos haría en los brazos, como pequeños cortes y demás. Y luego resulta bastante incómodo, además que luego visible en la piel. Entonces, también está designada para que tenga como unos 100 centímetros de circunferencia en el pecho, de forma que se pueda colocar debajo de cualquier tabaco. Como justamente lo estoy llevando yo. Vale, muy bien. Ahora mismo pasamos a la opinión histórica. Y es que la Cota de Maya en sí, antiguamente ya se consideraba una buena armadura, ya que las armas por aquel entonces no estaban demasiado desarrolladas, como sería, por ejemplo, en la Alta Edad Media. Entonces, era muy eficaz porque son armas que están diseñadas para anticortes. Y las anillas en sí lo que hacían era recibir la fuerza del impacto y como estaban conectadas las anillas, pues redistribuirla por toda la armadura. Entonces, sí que más adelante, en la Edad Media, la Cota de Maya en sí se consideraba como una armadura digna de la nobleza y de caballeros. Pero luego, más adelante, formó parte de la infantería convencional. Es decir, casi todos los soldados estándares llevaban la Cota de Maya. Porque luego ya fue perdiendo su utilidad debido a que el hándicap de esta armadura o el inconveniente es de que las armas punzantes, ya sea las lanzas o estocando con una espada, pues perforan las anillas y puede llegar a romperlas. Ahora, como podéis ver, me he quitado el tabardo para que podáis ver mejor la Cota de Maya, porque ahora vamos a pasar a la opinión subjetiva. Las primeras impresiones que yo tuve con esta Cota de Maya y las pocas veces que la ha hecho servir desde el día de su compra en los entrenamientos de softcombat y larga. Entonces, el primer punto, obviamente, es que pesa al cogerlo, pero luego, una vez colocado, pues como que ya se siente de una forma más ligera. En segundo lugar, también, esto solo para unas personas, pero lo digo como... Por ejemplo, en el caso de gente como yo, que tenemos el pelo largo, sí que a lo mejor, a la hora tanto de colocársela como de quitársela, pues como que pega unos pequeños tirones en el pelo, y es normal. Pero, para ello, os recomiendo recogeros el pelo en una coleta o un moño. Preferiblemente, bajo mi punto de vista, os recomiendo un moño, así no tendréis problemas para ponérselo y no dará tantos tirones. Entonces, luego, en tercer lugar, y es que como armadura, es una de las armaduras más ligeras en comparación con otras, lo cual facilita mucho lo que es la movilidad. No entorpece demasiado el movimiento, ni a la hora de atacar, ni desplazarse, ni correr, ni nada. Vale, muy bien chicos, pues pasamos ahora a la opinión estética que vendría más o menos ligada con la anterior de la opinión subjetiva. Yo compré esta cota de malla, porque a pesar de ser una cota de malla, pues la verdad, se ve bastante bien, y además, también por motivos de lar, por rol en vivo, ya que me he basado en, por ejemplo, la estética de los saqueadores vikingos del DLC de Total War Atila, de antepasados vikingos, y más o menos, pues logra una estética junto con el tabardo y el casco que suelo llevar normalmente. Entonces, también muy importante aclarar la parte del mantenimiento, que para el mantenimiento, utilizaremos un óleo de silicona y este cepillo, que tiene unas cerdas un poco más duras, y con esto, pues, lo que se haría es echar el spray de silicona, precaución siempre de, de siempre, pues, hacerlo en un lugar más aireado, de forma que no os acceséis ni nada para el estilo, y luego ir raspando con el cepillo, para así ya quitar lo que pueda haber de mugre, la cota de malla y demás. Vale, pues ahora ya vamos al meollo de la cuestión, y es que os preguntaréis, Isaac, ¿tú recomiendas esta cota de malla? A lo que yo digo que, por supuesto que sí, ya que, como he mencionado anteriormente, se ve bastante bien, no me ha dado ningún problema, y es estéticamente muy visual, y queda bastante bien en los roles en vivos. Entonces, yo ahora os pregunto a vosotros, ¿qué os parece la cota de malla? Así que ya sabéis, ahora a dejar las opiniones en los comentarios, y para más reviews, os recomiendo visitar el canal de Soft Combat Barcelona, que tenemos más reviews de, más de productos, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bueno, ya m'ha acabat. Ya pots treure-te-la. Vale, a veure. ¿T'ajudo? Lo que os deia, dels cabells. Ai, ¿t'ajudo? Ostras. Bueno, sí, una miqueta. Bueno, ja està. Això es molt important que en tingueu en compte, eh. Ara, ensenya-la. Ara, sí.